Hola, buenos días. Séntese, por favor. Carles Mundo. Sí. Le hemos dado el traslado de la querella. Le han sido leídos de ser sus derechos. ¿Desea usted declarar? Sí, responder a las preguntas de las defensas. ¿De todas las defensas? De todas las defensas. Sí, con la deña señoría, señor Mundo. Usted como miembro del Gobierno, y que ha participado, por tanto, de las reuniones del Gobierno, usted o alguno de los otros miembros del Gobierno, o el Gobierno como tal, ¿le consta si en algún momento han convocado, auspiciado, apoyado algún tipo de acto violento por parte de otras personas? No, sin duda no es así. En mi caso, me pregunta por mí y por el Gobierno, en mi caso rechazo absolutamente a la violencia como forma de expresión en cualquier contexto. Creo que la única manera de plantear las cuestiones es por las vías democráticas y por la vía de la participación ciudadana y por mis convicciones y por mi forma de entender la política. La violencia no solamente no es una vía, sino que se tiene que rechazar expresamente siempre y en todo caso. En los plenos parlamentarios, en el último pleno parlamentario que ha motivado la interposición de la querella, ¿hubo algún tipo de acto violento por parte de alguien? Que yo sepa, no. Yo no vi en ningún momento y en ningún contexto ninguna actitud violenta, más bien el contrario, una actitud pacífica y respetuosa con todo el mundo. Usted como jurista que sabe que les imputan los delitos de rebelión y sedición, ¿ustedes, usted personalmente, el Gobierno como tal, otros miembros del Gobierno que a usted le conste, han fomentado, convocado, participado, dado apoyo a algún tipo de concentración ciudadana que tuviera por objeto, aunque fuera de forma pacífica, el impedir que las autoridades pudieran llevar a cabo el cumplimiento de sus leyes o de resoluciones judiciales? Yo no, en absoluto, y me consta que ningún miembro del Gobierno lo ha hecho tampoco. ¿Podríamos incluso afirmar que el Gobierno no solo no ha apoyado, sino que ha condenado este tipo de actuaciones? Sí, el Gobierno, en cualquier contexto en el que se discute en este procedimiento y en cualquier otro contexto, rechaza siempre de manera expresa y de manera visible cualquier actitud violenta y que sea vulneradora de derechos de otras personas. Pues no hay más preguntas, muchas gracias. ¿Alguien, alguna pregunta? Una vez, yo no solo la pregunta, señor Mundo, usted está imputado, ha tenido ocasión de leer, aunque sea de una manera transversal la querella por la que hoy está aquí? Sí, muy transversal, porque me ha sido notificado hace menos de 24 horas, he tenido que dedicar parte de estas horas a llegar a la audiencia, con lo cual he tenido muy poco tiempo para conocer el detalle y el fondo de la querella. Bueno, pero a mí... Pero sí, seguramente las líneas maestras las he entendido. ¿Usted es consciente que existe una querella en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? Sí, soy consciente. Que relata el mismo histórico, el relato histórico, exactamente igual que esta que está aquí hoy. Me consta, porque evidentemente es una querella anterior, presentada creo a principios del mes de septiembre, en el que había una querella presentada por la Fiscalía, creo, superior de Cataluña, y además había otra querella presentada por un partido político, Vox, creo recordar, en el que entre los delitos que imputaba a los querellados estaban también el delito de rebelión, de sedición y muchos otros que ni recuerdo, pero había un elenco importante de delitos, pero sin duda estaban el delito de sedición y de rebelión, que en el auto, en un auto del Tribunal Superior de Justicia, de forma expresa, rechazó imputar estos delitos a los miembros que formaban parte de esta querella. ¿Y en lo que hace referencia al Ministerio Fiscal, ¿cómo imputaba los hechos que describía en la querella? Sinceramente no lo recuerdo con detalle y como... ¿Pero en todo caso imputaba el delito de rebelión y sedición? Sí, sí, no, perdone, no. ¿En el TSJ le regañaría? No, no, aquí. ¿Le engañaría, sinceramente le engañaría, si dijera que lo recordaba en todo caso? Creo que no, estoy seguro que no. No, creo que les imputaba por desobediencia, prevaricación y malversación de fondos. Pues no hay más preguntas, señoría. Sí, o sea, le afirmo, no es que no lo recuerdo, si le afirmo, la imputación del fiscal era desobediencia, prevaricación y malversación de fondos y era la querella de Vox que añadía sedición, no sé qué, que el Tribunal de forma expresa en un auto rechazó. Muchas gracias. Con la venida, señoría. Usted desde su posición institucional y en relación a estas situaciones en las que se producía una cierta crítica de los poderes públicos, presencia o escraches, lo que sea, por su posición como consejero de justicia, ¿cómo desmolvía su posición institucional cuando existía una crítica pública de la actuación de la judicatura, por ejemplo? Cuando he ejercido como consejero de justicia jamás he participado de ninguna movilización pública ni ante tribunales ni ante otras instituciones. Evidentemente, yo respeto la decisión de cualquier persona que en ejercicio de su derecho fundamental a la libertad de expresión y a la libertad de manifestación acuda pacíficamente donde quiera, pero yo personalmente entendía que era incompatible mi función como consejero de justicia acudir a determinadas manifestaciones públicas. Y finalmente le preguntaría si usted, de la actividad de esa querella, entiendo que ha visto que existe un cuestionamiento sobre el destino que se dio a una partida presupuestaria de más de 6 millones. ¿Tiene usted conocimiento de las circunstancias en que se usó o no se usó esa partida? Bueno, tengo muy poca información porque tampoco me ha parecido entender en lo que haya podido ver de la querella que se explicite mucho el sentido de esta fianza ni la determinación del importe. Por el importe entiendo que debe responder a lo que en su día con motivo de la aprobación de los presupuestos de la Generalitat correspondientes al año 2017 se vino a llamar mediáticamente la partida del referéndum que era una partida que creo coincide en este importe de 6.200.000 euros. Esa parte concreta y solamente esta parte concreta del presupuesto de la Generalitat de 2017 fue impugnada no sé si por el gobierno de España o por quién fue impugnada al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional anuló esa partida. Y lo que me consta a raíz de esa anulación es que la intervención general de la Generalitat de Cataluña que es una persona delegada por el Ministerio de Hacienda acordó el bloqueo de esa partida y por lo tanto esa partida quedó bloqueada y nunca se dispuso de ninguna cantidad en relación a esa partida. ¿Estas manifestaciones le consta a usted que se han certificado por dicha intervención general? Pues yo no tengo la certificación pero seguro que se habrán certificado y se puede obtener pero era una cosa conocida que esta partida quedó bloqueada a raíz de la notificación de la suspensión y anulación y con lo cual si la intervención general bloquea esa partida es evidente que ningún departamento del gobierno puede realizar ningún gasto porque no sería autorizado por la intervención. ¿Tiene una pregunta más? ¿Quiere usted añadir algo más? Nada más, señoría. Con la bienalestísima señora se interesa también la adopción de medidas cautelares y por lo tanto se le pone en conocimiento para que no se marche de las dependencias de la audiencia. Nada más.